Buenos días amigos, que tal, como están? El día de hoy los estamos hablando aquí nuevamente con mucho gusto El día de hoy vamos a elaborar una deliciosa receta amigos, nos acompaña? Yoana Y el día de hoy vamos a elaborar unas deliciosas verdolagas con carnita de puerco en salsa verde Para esta receta contamos con dos manojitos de verdolaga Aún no la lavamos, todavía está amarrada, pero la vamos a lavar perfectamente con tiempo Ya que necesita lavarse minuciosamente amigos, quede bien limpia Aquí tenemos un kilito de carne de puerco, un kilito de tomate verde, de cáscara, ya está lavado Tenemos también una cebollita mediana, y que más tenemos Yoana? Un diente de ajo ¿Qué más? Y cuatro chiles serranos Cuatro chilitos serranos, verdad? Aceite Aceite Pimienta negra Pimienta negra ¿Cuánto tenemos de pimienta negra? Una cucharada Media cucharadita Media Y un cuartito De comino De cucharadita de comino Y sal al gusto Sal al gusto, verdad? Y aceite el necesario Sal al gusto Es lo que tenemos amigos para esta deliciosa receta Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestra carne Poner la carnita De modo, le vamos a poner agua de modo que cubra nuestra carne Queda un poquito, se pone otro poquito de agua Así de esta forma amigos Vamos a poner su sal, su cebolla y ajo Bien amigos, le vamos a poner aquí una media cebolla grandecita Vamos a poner su sal Y un dientecito de ajo grande Un diente de ajo grande Ponemos sal Más o menos acá para que se ocupe Para que quede sabrosa nuestra carnita Esperamos a que hierva y que se cueza Mientras tanto vamos a ir a lavar nuestras verdoladas Y ir avanzando con los demás pasos amigos Bien amigos, son los ramitos de verdolada que quitamos Vamos a desamarrarlo amigos Vamos a ir ocupando más o menos Así, miren Si ustedes quieren deshojarlas también Pero yo más o menos así de este tamañito Las vamos poniendo así Mija, aquí en la tinita Miren, ese pedacito se lo vamos quitando Aquí Hasta terminar Están chiquitas Las verdoladas el día de hoy Entonces vamos a hacer esto Lo vamos separando ya el tronquito mayor Y así es al terminar De pelar O de recortar nuestra Verdolada Y esto la lavamos perfectamente bien amigos Como pueden ver amigos Ya escogimos más o menos Deshojamos un poquito nuestras verdoladas Como pueden ver Son pequeñitas Están piernitas Y quitamos los más grandes Los tronquitos más grandes Los tallos esos Si los retiramos un poquito Como pueden ver Tiene bastante tierrita Lo que nos indica Que debemos de lavarla perfectamente bien Quede bien lavadita Para ponerla a cocer Como pueden ver Ya tenemos perfectamente bien lavadas Nuestras verdoladas Ahora es momento de ponerlas a cocer amigos Aquí tenemos ya un recipiente Una olla Con agua Vamos a poner A cocer Que cubra El agua La verdolaga Y le ponemos su sal Sal al gusto Tanteando que no nos quede salado Que no nos quede desabrido amigos Ponemos su sal Esperamos a que se nos cueza perfectamente amigos Como pueden ver nuestra carne ya está cocida también casi Ahora lo que hay que esperar a que se consuma el agua El líquido Para comenzar a dar un pequeño selladito Quede selladita, doradita, muy bonita Para que se vea bonito Para que se vea bonito en nuestro Nuestro guisado amigos Miren amigos Aquí ya pusimos A cocer los tomates Como pueden ver nuestras verdoladas ya están cocidas Se cuecen rápido Ya que están tiernitas Se cuecen rápido No hay que dejarlo Que se sobrecozan Igualmente también Acá para con el tomate Ya casi hierve Comenzar a hervir nada más tantito Que el cambio de color lo quitamos No dejar que se sobrecoza Para que no se haga agrio Que no quede agrio en nuestra salsa Y listo amigos Ya tenemos cocidos nuestros tomates Como les repito No dejarlo que se sobrecozan Para que no agarren el sabor agrio De esta forma no queda agrio Vamos a poner nuestros tomates Aquí en el vaso de la licuadora Y poner los ingredientes Lo vamos a moler en dos partes Porque es bastante tomate Es un kilo Luego sus chilitos Vamos a poner también cebolla Dos cubitos de consomé de pollo Un ajo grande Equivalente a dos medianos Ponemos Media cucharadita de pimienta Molida negra Un cuartito de Cucharadita De comino molido también Le ponemos un poquito de sal O esperamos A ponerle ya el Chilito a nuestro guisado Que ya A nuestra carne Y verdolagas Que ya tiene en sal Y lo vamos probando amigos Y listo amigos Comenzamos a moler nuestra salsa Como pueden ver amigos Aquí tenemos ya nuestra carne Bien doradita Ya bien selladita Es momento de ponerle La salsa amigos Hombre amigos Esto nos va a quedar Delicioso amigos Riquísimo Imagínense Bien sabroso Que nos va a quedar Nuestra deliciosa Verdolagas Con carnita de puerco Y chile verde amigos Ya se vea Viendo como queda A continuación Vamos a exprimir A escurrir Las verdolagas Para poderlas poner aquí En En el guisado De puerco En Dejala hervir Otro ratito Que sazone Ya que sazone Le ponemos las Verdolagas amigos Pueden ver Ya tiene ya Cinco minutos Sazonando el chile Es momento de ponerle Las Verdolagas A la verdolagas Oh no 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 Esto esta riquísimo Bien sabroso amigos Eh Y las pusimos ya Al ultimo Para que no se nos vaya A desbaratar Recuerden que ya esta Bien cocidita Ya nada mas Nada mas Unos dos Tres minutos Que termine de Sazonar Con las verdolagas Y listo amigos Esta terminado Nuestro guiso Riquísimo Bien sabroso amigos Vean amigos Delicioso eh Riquísimo Nuestro guisado Del dia de hoy Esta listo amigos Ya listo Para servir Y disfrutar Amigos Y listo amigos Es momento de servir Vean eh Que delicia Riquísimo Y saludable Y saludable Y listo amigos Asi es como quedo Nuestro delicioso Platillo del dia de hoy Amigos eh Sabroso Es riquísimo Y es momento de probarlo Veamos A ver Johanna Vamos a probar Quedó riquísimo Vamos a probar También Yo voy a probar A ver que tal Que enroscado Delicioso amigos Ahí enroscado Riquísimo Muy sabroso No hay Johanna Muy sabroso Nuestro guisado Platillo del dia de hoy Recuerdan amigos Los esperamos En el proximo video Y recuerden Que les recordamos Johanna Que les suscriban Y que denle like Exactamente Suscríbanse al canal Denle like Y compartan amigos Hasta la proxima